Muy buenas a todos chavales, aquí estamos Me he pegado hostias contra la misma pared una y otra vez He intentado hacer este boss con armas de electricidad y no había manera Usando magia y no había manera El resultado era siempre el mismo Y es que no tengo armas tan subidas de nivel como esta Claymore a fuego De acuerdo, con lo cual nada, el daño no es muy allá ¿Veis estas marcas? ¿Vale? Estas marcas no las habéis visto nunca Mientras que yo he estado jugando porque son marcas que aparecen cuando estás online Es decir, cuando tengo internet activado Normalmente he jugado desactivado para que no me invadiesen Y no hacer... que no me parasen mucho los vídeos Y no morir continuamente y en fin Pero me tiene hasta los cojones la bailarina esta Y ya paso olímpicamente, así que voy a solicitar ayuda De acuerdo, también sirve para que veáis un poco esta otra parte de Dark Souls De acuerdo Pueden pasar dos cosas, que invoque a un tío que sea igual que yo Un paquete y no folle en vivo O que sea un máquina y se la cargue el solo Así que nada, vamos a probar suerte ¿Vale? Mira, este no tiene mala pinta Vamos a ver que tal Nos ponemos aquí delante Le hacemos el saludito si aparece Porque ahora es otra Ahora tienen que aceptar ellos Esas marcas amarillas no se realmente... Mira, ahí lo tenemos ¡Ey, bro! Venga, compañero Vamos al lío Venga, otra vez Venga, otra vez Hostia puta ¿Qué coña pasa que no me va a quitar nada? ¿Qué coña pasa que no me va a quitar nada? Focus en la de boca ¡Venga, otra vez Te va aΓo No me va a quitar nada 녹me Quem van a quitar nada Tres Me van a quitar nada Si es una sp Tennessee Me va a quitar nada Tres Pero la llama Poe Tres Comput sentiments temporal bu Fue reforma asquerosa Ay Ay, lo que es fácil Cuanto te quiero, Karsu Eres un máquina Déjame que te salude, hombre En condiciones Bueno, como veis Estas son las cosas que tiene Dark Souls ¿De acuerdo? Que puedes pegarte de bruces Contra un boss Una y otra vez Pero siempre hay un amigo que te echa una mano Y nada, y te salva el pescuezo He de decir que tampoco iba muy mal lejos ¿Vale? Gracias también a A no sé, ese fallo que ha habido Cuando me ha cogido Que no me ha quitado nada de vida Pero no iba No iba muy mal encaminado en el combate ¿De acuerdo? No me había tocado mucho Pasa que sabéis que la última parte Siempre es una jodienda Así que Nada Y ahora Por ahí hay unas escaleras Pero Por ahí no podemos Por ahí tampoco Hay algo que no lo impide Amigo Que antes no llegué a colocar La hofaina esa Como se llame Ah, mira Se va a decapitar Joder Que macabro Nos abrí una crista O hace hueco a la escalera Vale A la escalera Vamos a ver Vamos a ver Bueno, pues ya sabemos Que es el castillo Lothric Y nos vamos a ir Enlaces de fuego Como os decía Porque puede ser Que nos invada Algún espectro Y nos quede sin almas Así que Nos vamos a casita Recuperamos Y listo Bueno, pues nada Chavales Para los que conocéis Un poco el sistema De ayudas Y de invasiones Pues no hay Ningún misterio De acuerdo Pues nada Vivito Simplemente que Invocas a alguien No sé qué nivel tendría Pero bueno Repartiría Vale Tampoco pegaba Hostias como panes Pero Lo suficiente Para Echarte una buena mano Y bueno Quiero llegar A 30 En fuerza Y luego ya Subiré resistencia Y para los que no Conozcáis Pues nada Se trata de eso Al ir online Y al ir en fuego Es decir Tienes que ir También con Con agua Permiten Las invasiones Pero invasiones Tanto para lo bueno Para lo malo Como para ayudar Y para que te Salga un tío Te reviente la cara Y te quede Sin Sin almas Y creo que Esas amarillas Vamos a A comprobarlo Gran muro De Lothric No Vamos a Aquí Las amarillas Creo que es para Duelos directos Vale Porque hay otra forma Hay unos Hay unos elementos Que sirven para 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 invadir Directamente Vale Es decir Para que el tío Venga Te invada Y tú no has tocado Ninguna marca Pero creo que Luego estas amarillas Estas nuevas Bueno Que ahora no aparece Ninguna Son para Para que Directamente Te batas en duelo Con Contra otro De acuerdo Bueno No hay ahora ninguna Así que nada De momento Lo dejamos Ya os enseñaré Eso es lo que es PvP clásico ¿Vale? Player versus player Ya os lo enseñaré En otro momento De momento Pues nada Guardamos aquí Que nos queda Una estampa muy bonita Damos el salto De alegría Aunque ha sido Un poco Con Con ayuda Y compartido Pero bueno Hemos pasado de zona Y vamos al castillo De lodri Y seguimos avanzando En nuestra aventura Un saludo a todos Si os ha gustado Tenéis el like Y si no Déis like Adiós Adiós Gracias.